La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza están convocando para este martes a la manifestación pactada para las 9 de la mañana en San José Centro, en reclamo a algunos aspectos que ellos consideran que hay que variar. Según Alan Chanto, coordinador de la APSE en Pérez Celedón, unos 300 docentes viajarán a San José y un gran porcentaje apoyará el movimiento, por lo cual la actividad en los colegios del Cantón se verá afectada. Para mañana tenemos una concentración en San José, hay más de un 90% de colegios que han confirmado su participación en la huelga. En reunión de presidentes de base, este mes que se hizo en San José, se votó que la concentración fuera allá. Entonces tenemos aproximadamente unos de 6 a 5 buses de compañeros que han confirmado su asistencia al movimiento de San José. También confirmó que docentes de primaria también estarían apoyando este movimiento nacional. Me ha confirmado casi 100 educadores de primaria que se sumen mañana a la huelga, pero no todas las escuelas están afiliadas a la APSE, porque eso es un proceso que se viene dando desde hace muy poco tiempo. Entonces no puedo darle con certeza el número de escuelas que se están sumando mañana a la huelga. Entre los puntos que expondrán ante el Ministerio de Educación Pública, hay dos que sobresalen entre los más importantes dentro de un pliego de peticiones que llevan para este martes. Uno de los puntos es el excesivo papeleo que nos están implementando ahora por parte del MEP. Son muchas las cosas que nos piden ahora ser comités. Entonces lo que nosotros solicitamos, la APSE está solicitando en este momento es que por favor nos dejen dar clases, que para eso fue que nos contrataron. Y no tanto papeleo, que al final de cuentas lo que hace es entorpecer sus lecciones y el tiempo de calidad con los estudiantes. Y otro de los puntos importantes es que estamos solicitando para este segundo semestre un aumento circunstancial del salario, ya que llevamos seis años de que tenemos el salario prácticamente congelado. En la regional del MEP, hacen un llamado para que los padres de familia llamen a las instituciones para verificar si los profesores impartirán lecciones. Que en muchas instituciones educativas de secundaria no se van a impartir lecciones. Lo que le pedimos ahí a los padres de familia es que se cercioren o a los mismos estudiantes que se cercioren cuáles profesores van a trabajar y cuáles no van a trabajar para que así hagan una administración adecuada del tiempo. Y si no van a trabajar y si el colegio está realmente en huelga de forma total, o por lo menos la mayoría de profesores, entonces que mejor no se acerquen a los centros educativos. ¿Qué pasa con los profesores que no son agremiados a APSE o que sí pertenecen pero no apoyan esta huelga? Muchos no son agremiados, ellos tienen que dar lecciones o deberían dar lecciones. Ahora, si hay agremiados que no apoyan la huelga, entonces también pueden estar presentes en los colegios. En el MEP vuelven a aclarar que la primaria debería trabajar en su mayoría con normalidad. En buena teoría primaria, la gran mayoría de centros educativos y educadores no tendrían por qué sumarse a huelga. La delegación de docentes que apoyan el movimiento, además de otros de los demás cantones de la zona sur del país, partirán desde horas tempranas de este martes para integrarse en la capital. La manifestación es durante todo el día, se está pidiendo que estemos allá a las 9 de la mañana, por lo tanto los buses están saliendo de acá, junto con los que vienen de la zona sur, del sur sur y de Buenos Aires, esos lugares, a las 5 de la mañana saldríamos hacia San José. Se espera la participación de unos 7 mil docentes en este movimiento.